¡Suscríbete al canal! Aquí yo te voy a enseñar una técnica muy eficiente y en realidad, bien sencilla en realidad de aprender. Pero siempre usa las precauciones necesarias de seguridad. Siempre ten precaución en la parte de la estática, como te lo había dicho yo en mi video anterior de ensaplado de PC. Recuerda siempre tener alguna pulsera antiestática para poder desarrollar todo esto. Aparte de la pulsera antiestática, lo otro que vaya a necesitar es esto. ¡Una goma! Simplemente una goma. Ustedes dirán, ¿y para qué una goma? Lo que vamos a hacer es limpiar los contactos de la memoria RAM. Como una de las fallas principales en este factor siempre es la RAM, o también puede ser la tarjeta de video, nosotros tenemos que ir a proceder a retirar la RAM de la tarjeta, o sea, desconectándola de sus respectivos slots. Bueno, esta placa es bien viejita, por eso la vamos a utilizar aquí. Ojo, que la placa está buena, ¿eh? También siempre, en el caso de que su placa o su computador no le encienda correctamente, o simplemente no los de video, limpien los slots con alguna brocha, o alcohol isopropílico, o siempre con algún material que sea antiestática también. Obviamente no le van a meter un mantel de cocina ahí, o algún pedazo de bufanda, o algún pedazo de alfombra, porque hasta ahí le va a quedar su placa. Siempre con las buenas producciones. Para empezar a limpiar los contactos de la memoria RAM, obviamente los contactos son los dorados que ustedes pueden ver por aquí, los dorados, procuren no tomar la RAM de la parte del medio, porque ahí puede causarle algún tipo de descarga electrostática y matar su memoria RAM. Lo que tienen que hacer ustedes es pescar la goma, que yo les había mostrado anteriormente, y ustedes tomar la RAM de ambos costados y limpiar los contactos cuidadosamente con la goma. A veces la RAM se va gastando en ciertos lugares de sus contactos, así que ustedes lo tienen que ir limpiando. En los contactos se les nota unas ciertas clases de manchas, que se les puede ir viendo en los contactos, obviamente. Esto se le puede hacer a cualquier tipo de RAM. Esta es una RAM P6133, pero a cualquier RAM DDR, DDR2, DDR3, también se le puede hacer. Y también a otro tipo de periféricos, como tarjetas de video, o cualquier cosa que tenga contactos y se puedan estropear. Una vez las tienen así, ya las pueden volver a conectar a su computador. Una vez conectadas las memorias y el cable de alimentación, ya pueden volver a prender su computador. En el caso de que esto no solucione el problema, ahí ustedes tienen que ver que si es su tarjeta de video, prueben con cambiarla, o simplemente tendrían que ver si tienen la posibilidad de cambiar su placa madre. Porque ahí puede que esté muerto. Espero que les haya servido este tutorial. Fue bien básico, lo puede saber cualquiera. Inténtenlo, pueden salvar la vida de su computador. No olvides suscribirte y poner me gusta en el botón de allá abajo. Preguntas en los comentarios, intentaré responderles apenas puedan. Y nos vemos en el próximo video tutorial de Rincón Stiff. Chao. Chao.